Odio este lugar. Rescate en el laberinto. Me preguntaba cuándo... ...regresará Chiklis. En esta semana. Tal vez con un bronceado completo. Veamos... ...rey... ...alfil rey ocho. Dama por torre, jaque. ¡Auxilio! ¡Ana! ¿Por qué eres basura? Mire, señora. Aquí estamos en desventaja. Ninguno de nosotros recuerda cómo llegamos aquí. Tampoco quiénes somos. Entonces así creas conocerme... Yo no me conozco. No confío en ella. Sabe algo. Al menos alguien sabe algo. ¿Han visto a algún chico? ¿A una niña? No. Por Dios, espero que no hayan niños aquí. Pregunta número uno. ¿Cuál es su nombre? ¿Quiénes son ustedes? Él no reconoce tu voz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dañaron su cerebro? Por favor, diga su nombre. Así como lo hicieron con los demás. ¡Te puedes callar! ¿Owen? Creo que mi nombre es Owen. Bien, caballeros, no necesito recortarles que en pocos minutos no tendremos más alternativa que enviar personal allá. Y tal vez quieran llamarme impulsivo, pero podría pensar en un par de nombres. ¡Squilly Phil! ¿Y qué es ese ruido? Algo anda mal con la fuente de energía. Se está reiniciando, señor. ¿Qué rayos está sucediendo? En cinco minutos se reiniciará. Señor, en menos de cinco minutos el barrido general se activará y nuestro problema se evaporará. No me toque. No se preocupe, no le dolerá. Creo que está discapacitado mentalmente. Lo que nos faltaba, un retardado. ¿Cómo rayos sobrevivió aquí?